Quisiera decir cantando Yo soy el admirador De tus valles y de tus brazos Vuelvo a decirte cantando Que te añoro, pide Tus hombres son laboriosos Tus mujeres más que bonitas Eres tu cura bendita La más bella del Paraguay Se va a ir Este hombre Eres gente que se va a ir Muchas veces en larga noche No duermo porque te añoro Busco una brisa para un tesoro Sueño y delirio por tu lunar Bajo tu cielo sentí la calma Pasé los años de mi niñez Aunque me vaya lejos, muy lejos De ti mi pueblo no olvidaré No duermo porque te añoro No duermo porque te añoro